Vamos haciendo un repaso mirando también al pasado y comenzamos mirando al pasado porque, bueno, yo creo que mirando al pasado también se aprende de los errores cometidos, no solamente los que hayamos podido cometer nosotros en nuestro poco tiempo de vida, sino los que en su conjunto han podido cometer el conjunto de la sociedad vasca o las instituciones o los propios agentes políticos y sociales. Y, por lo tanto, en esa retrospectiva hacia el pasado sí que queremos trasladar cómo, mirando a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y sin echar mucho la vista atrás, aunque posiblemente sí que nos tengamos que ir y como nos vamos en el documento hasta la etapa de la propia dictadura, vemos cómo la transición española se ha venido basando en una desmemoria de carácter voluntario. El silencio de lo ocurrido durante la dictadura, pero también en la propia transición, lo que ha tratado, sobre todo, y sigue tratando hoy de impedir que todavía se pueda hablar en estos momentos de diferentes relatos, de una memoria inclusiva de lo que ha venido ocurriendo aquí, posiblemente de diferentes relatos que tiene que hacer que todos nos sintamos cómodos con él, pero cuando se ha querido ensaltar lo que ha sido la transición en este país, pues se intenta también evitar que se hablen de otras cosas que no gustan, fundamentalmente a lo que se llaman los poderes establecidos. La desmemoria institucional lo que ha sido es selectiva cuando ha venido mirando al pasado y, sobre todo, también cuando ha venido fantaseando sobre lo que ha sido la transición. Y, en cambio, esa desmemoria institucional selectiva lo que hace hoy es que se convierte en una memoria, diríamos, de contable, cuando de esta se trata, pretendiendo saber hasta el último culpable, cuando de manera individual, pero también de manera colectiva, las personas condenadas por pertenencia o colaboración con ETA han pagado y vienen pagando con miles de años de cárcel. Desde Sare, nosotros, lo decíamos recientemente, no estamos reivindicando una justicia admésica. No, no. Nosotros lo que sí creemos es que tenemos que reivindicar, y es el conjunto de la sociedad vasca la que tiene que reivindicar, fundamentalmente, una justicia que, fundamentalmente, no se base ni en la venganza ni en el odio. Y, desgraciadamente, esto es lo que tenemos en estos momentos. La sociedad quiere pasar página, quiere hacerlo, además, con la factura de la justicia reinterpretada, pero también con la generosidad de vida para cerrar una historia tan dramática como la que ha vivido este país durante tantas décadas de confrontación y de violencias. Es por ello que, difícilmente, intentemos, desde Sare, que vamos a poder avanzar si desde las propias estructuras del Estado, cuando hablo de las estructuras del Estado, me refiero al ámbito político, pero también al ámbito de lo judicial, se continúa trabajando como si nada hubiera o hubiese cambiado en los últimos seis años. ETA, bueno, cesó su actividad hace seis años, ETA es hoy una organización desarmada y, posiblemente, en un futuro próximo, sea una organización no existente, pero, a pesar de todo ello, a pesar de los pasos en positivo que se han venido dando, la respuesta del Estado continúa siendo la misma, dictando sentencias sobre hechos pasados y las cárceles continúan contabilizando personas presas para muchos años de futuro. Este sistema político-judicial tiene un hilo conductor que cose pasado, que cose presente, que cose futuro, y lo hace a medio camino entre la justicia, sí, pero también entre la venganza, entre la desidia, y lo que se está demostrando es que nosotros, como sociedad vasca, les importamos muy poco. Porque, cuando menos desde la análisis que hace Sare, queremos alejarnos de esta actitud y exigir una profunda reflexión, creemos que no podemos avanzar en la resolución sin tener en cuenta a las víctimas de tantas décadas de confrontación, de tantas décadas de sufrimiento, a todas las víctimas de todas las violencias, está bien sin equiparar, pero sin olvidar a ninguna. A todas ellas les debemos respeto, les debemos también solidaridad y les debemos, como no, reparación. Y en ese sentido creemos que a ellas, a estas víctimas, de manera individual, no les mueve, habrá excepciones, por supuesto, pero en su inmensa mayoría, a las víctimas no les mueve el odio, no les mueve el rencor, ni están pidiendo tampoco revancha, pero sí que es cierto que hay algunas asociaciones de víctimas a las cuales entendemos que se les ha parado el reloj hace ya mucho tiempo. Siguen instaladas en la etapa de las violencias, de la discriminación de las víctimas, apuestan por perpetuar conflictos y sufrimientos, dinamitan constantemente procesos de convivencia y pretenden condicionar las políticas de los gobiernos y fundamentalmente la política penitenciaria de los gobiernos y hacer de esta forma imposible las vías para una reconciliación y normalización. La sociedad vasca está demostrando, con muchos actos, con muchas actividades, con una involucración de los hombres y mujeres de nuestro país que quiere superar esta larga y dolorosa etapa y que lo quiere hacer sin olvidar, pero también sin odiar y quiere ser partícipe del logro de una verdadera paz sin vencedores ni vencidos, donde los únicos que ganen sean los hombres y mujeres de nuestro país sin excepción alguna. Nadie puede sostener hoy, y menos en nombre de víctima alguna, la necesidad ni ética ni política de perpetuar el dolor que se está infligiendo a todos aquellos familiares de presos y presas vascos que semana tras semana, y desde hace ya casi 30 años, recorren kilómetros y kilómetros para visitar a su familiar preso. En el otro apartado de nuestro documento, que terminamos leyendo el presente, hacemos una reflexión sobre lo que ha supuesto la lectura positiva que nosotros hacemos del último debate suscitado en las cárceles, tanto de España como de Francia, donde los presos y presas vascas han debatido y han ratificado algo que ya dijeron en diciembre del 2013, ese reconocimiento del daño causado y esa intención de hacer uso de la legislación penitenciaria. Por eso, cuando todavía tantas veces oímos, sobre todo en medios estatales, también algunos vascos, decir, no, no, tienen que reconocer el daño causado, ya lo han hecho, lo hicieron en el 2013 en un acto masivo, lo hicieron de manera colectiva. Desde Saren nosotros saludamos, y lo hicimos ya en su momento, pero seguimos saludando este nuevo paso dado por el colectivo de presos y presas y les trasladamos nuestra disposición para que, sin duda, desde el más absoluto respeto a todas aquellas decisiones que vayan a seguir tomando, podamos coayuvar a hacer posible ese cero kilómetros, que es la campaña con la que culmina este documento y que debe de suponer la búsqueda de una solución definitiva. Porque cuando hablamos de cero kilómetros no nos referimos solamente a la política de alajamiento, cuando hablamos de cero vulneraciones de derechos humanos en tantos aspectos que se están produciendo no solamente en las cárceles, sino también fuera de ellas. Y es ahora, y yo diría que, o diríamos que es verdad y a tiempo, el momento donde la justicia transicional, como derivada de la justicia restauradora, en una época de posconflicto, entendemos que es la más apropiada para asentar un tránsito político buscando equilibrar principios jurídicos, como es el principio de verdad, de justicia, de reparación, también con reconciliación política y con construcción de una paz duradera, así como desde el respeto a todas las víctimas, releyendo el ámbito penal en la idea también de sanar el cuerpo social. Sin anesias, como hemos dicho en varias ocasiones, ni mirando a otro lado, la justicia puede reinterpretar aplicaciones desde la generosa ayuda a la normalización sociopolítica y al cierre de un largo periodo de confrontación y dolor. Nosotros consideramos que se debe hacer una interpretación transicional y flexible de la legalidad penal, pero también de la legalidad penitenciaria, que mire simultáneamente a los principios de justicia, de pacificación y de normalización de la convivencia entre distintos. Y con posterioridad, pero con mucha urgencia, es necesaria las reformas legales que restauren un Estado de derecho normalizado. Pensaré, somos conscientes, que dada la unilateralidad del propio proceso de pacificación, o si se puede llamar proceso de pacificación lo que está viviendo este país desde la decisión de hace seis años de ETA, o dada la no existencia de un verdadero proceso de pacificación, somos conscientes de que esta aplicación de la justicia transicional va a tener que ser fruto del necesario acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios, posiblemente previamente en el ámbito del Parlamento Vasco, el Parlamento de Nofarroa, pero fundamentalmente en las Cortes Generales. Y es aquí donde sale, en colaboración constante y activa con el foro social del que formamos parte desde el inicio, queremos incidir a partir de ahora. Las mayorías parlamentarias entendemos que deben de servir también para poner fin a las injusticias. Las nuevas mayorías parlamentarias en Afarroa, también las nuevas mayorías parlamentarias en el Parlamento de Gasteiz, donde recientemente, a principios de verano, vimos en dos ocasiones como nuevamente el Partido Popular se quedaba solo en sendas votaciones en relación a la libertad de los presos gravemente enfermos, esas nuevas mayorías deben servir también para cambiar las legislaciones que afectan y vulneran derechos fundamentales de los presos y presas vascos. Y es esta, por tanto, desde nuestro punto de vista, una importante responsabilidad que tienen aquellos partidos, sobre todo partidos de organización estatal o de ámbito estatal, para trasladar al ámbito del Estado lo que ya están haciendo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ONAFARROA, y que nosotros saludamos positivamente los cambios de actitud de alguno de estos partidos políticos. Es por ello que desde SARE vamos a continuar colaborando, por supuesto, con el foro social, trabajando un espacio para las conversaciones con el conjunto de las fuerzas políticas, a las que tenemos que hacer un llamamiento urgente para cambiar tantos desmanes que se han producido bajo el falso argumento de la lucha contra el terrorismo en el que todo ha sido válido. Somos conscientes de que esta no es una tarea fácil porque el Estado no quiere asumir que el problema no lo tiene con una organización o con una banda ahora ya desarmada, sino que el Estado el problema lo tiene y lo va a seguir teniendo cada vez más con una sociedad que exige terminar con estas actitudes que incumplen su propia legislación interna, pero también la legislación europea. Con este objetivo nosotros consideramos que se daría un paso importante si se aceptaran dos puntos de partida. Uno, inspirarse en la primacía ética de los derechos humanos y la integración social. Y dos, estamos en tránsito desde un estado de violencia y de enfrentamiento a otro de paz, de convivencia y de reconciliación que requiere la implicación de todas las partes. ¿Qué significa esto? Esto significa que memoria inclusiva, que atención a las víctimas, que solución de la cuestión de las cárceles son tres precondiciones para un marco de convivencia y de normalización. Yo voy terminando, pero no quiero hacerlo sin antes referirme al apartado que destinamos en el documento cuando hablamos de principios, de unos principios. Nosotros queremos actuar, como hemos intentado hacerlo en los tres años que llevamos de vida, conforme a unos principios explícitos. En primer lugar, ese relato de la memoria inclusiva, que posiblemente sea la suma de varios relatos. En segundo lugar, el respeto al derecho a todas las víctimas a una justicia, a la memoria también, al reconocimiento y a la reparación. En tercer lugar, entendemos que los presos y presas vascos son sujetos de derechos en los planos de respeto y también de reintegración. Son parte del problema y deben de ser parte de la solución. Por ello, deben de poder participar en ese proceso de normalización y de reconciliación. ¿Qué finalidades perseguimos? Primero, queremos contribuir a una cultura colectiva de paz, también de normalización. En segundo lugar, vamos a continuar exigiendo y trasladando pueblo a pueblo, barrio a barrio, un poco en esa campaña, en ese trabajo de SARE, de seguir haciendo red, la necesidad, la exigencia de la escarcelación de las personas presas gravemente enfermas o de edad avanzada y, con carácter general, el acercamiento a cárceles próximas a su domicilio de los presos y presas vascos. En tercer lugar, la revisión de los procesos penales en los que se aplicó legislaciones de carácter excepcional para que vuelvan a tipos penales, finalidades penitenciarias y progresión de grado que sean compatibles con el respeto a los derechos humanos. Es decir, suspensión de la legislación excepcional con carácter retroactivo y la aplicación de legislación ordinaria. En cuarto lugar, revisión de todas aquellas sentencias, como decía también Bego Bacha, en las que haya medido denuncias por tortura o por malos tratos degradantes. En quinto lugar, la desactivación de las medidas de política penitenciaria que contravienen día a día derechos humanos fundamentales. La modificación, en sexto lugar, de la ley 7.2014, que impide que se computen en el Estado español ya la prisión cumplida en cárceles francesas. En estos momentos, yo creo que son diez los presos que ya han cumplido su condena en cárceles francesas y cuando han sido estraditados a España, este tiempo cumplido en cárceles francesas no se les ha sido computado y, por lo tanto, hay presos que llevan ya más de dos o tres años en cumplimiento de prisión por encima de la pena impuesta por los tribunales. En séptimo lugar, el fin de las medidas de aislamiento y, en octavo lugar, la derogación de la ley 7.2003 sobre cumplimiento íntegro de las penas. Y termina este documento con lo que es el punto fundamental de lo que va a ser la campaña. La campaña que se ha comenzado a desarrollar pero que a partir de septiembre va a tomar ya muchísima más fuerza, que es la campaña cero kilómetros a la que nos estamos refiriendo. Esta campaña se enmarca dentro del desarrollo del propio documento con este objetivo. Desde ahora y hasta el 13 de enero, que celebraremos la manifestación anual en Bilbao, vamos a trabajar entre otros en tres o cuatro aspectos. Pues, fundamentalmente, la confección y, sobre todo, dar a conocer informes sobre la situación de los presos y presas en las cárceles y de aquellas cuestiones de carácter jurídico que les afectan directamente o actividades políticas desarrolladas por los gobiernos que también les pueden afectar, ojalá positivamente, pero también denunciaremos aquellas que se hagan de manera negativa. En tercer lugar, en colaboración con el Foro Social, el logro de acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas, sindicales y sociales vascas y su posterior traslado a Madrid, en este caso, fundamentalmente, a las Cortes Generales, sobre mínimos que nos permitan continuar avanzando. También entra aquí la movilización ciudadana. Nosotros no descartamos que, si esto sigue absolutamente bloqueado, si esto sigue con una actitud de inflexibilidad absoluta y de incumplimiento de la propia legislación, como hemos denunciado, estas movilizaciones ciudadanas las traslademos también fuera de Euskal Herria, porque creo que también en otras zonas del Estado se tiene que conocer lo que está pasando. La socialización también de un plan consensuado de retorno de las personas presas.